Aunque ya hemos ido conociendo algunos detalles de lo que será su segunda edición, hoy tenemos ya en la mano el programa cerrado de la ICC Week 2016. Su objetivo, convertir a Ourense del 10 al 14 de mayo en un auténtico plató, en escenarios con una referencia histórica y un valor patrimonial fuera de duda, de debates con los ponentes que ahora mismo protagonizan los cambios y la vanguardia. En definitiva, mezclar o tradicional, o senlleiro, o relevante patrimonialmente en escenarios como San Pedro de Rocas, o Mocteo de San Salvador en Celanova, o Pazo de Vilamarín, con aquellas cuestiones que postas sobre a mesa significan estar a farar do útil. Esos escenarios serán el Monasterio de San Salvador en Celanova, el Pazo de Vilamarín y San Pedro de Rocas. A mayores se les suman la molinera y el teatro principal. Entre los ponentes, nombres como David Rowan, editor jefe de la Wild UK, la publicación centrada en tecnología más prestigiosa del momento, Tomás Fernández Flores, director de Radio 3, o Eva Tobar, directora del programa de televisión Got Talent. Todos los detalles del programa están ya colgados en la red. Unha oportunidade única para que profesionais, estudantes de audiovisual, de producción... Hay moitos ámbitos que se están tocando. A ICC toca moitísimos ámbitos, é moi ampla, e por eso os abanicos de público son moi extensos.